El empeño por recuperar lo antes posible las afectaciones ocasionadas en Baracoa por los más de 500 milímetros de agua registrados en las últimas 36 horas, ocupa desde la mañana de este sábado autoridades y vecinos en diferentes zonas del municipio. Los mayores esfuerzos se concentran en la destrucción del puente y restablecimiento del servicio de agua en el Jamal, donde solo prevalece la incomunicación vehicular, pues los pobladores ya transitan de un lado a otro, pese a lo arriesgado de caminar sobre palos mojados o desafiando la corriente del río, que aunque con menos nivel, aún manifiesta su fuerza. Similares acciones se acometen en el puente de La Poa, en el Consejo Popular de Sabanilla y la alcantarilla de Dos Caminos en Cabacú, vía imprescindible de acceso a la provincia de Guantánamo. Mara de Laval Domínguez para este espacio informativo.